Hay nada para la gente que está disfrutando de sus cervejas de mí Es así que la sueña Yo como reino me equivoqué, triste es mi vida Con el que herida es que algún amor yo lo jugué Para que quiero vida sin honrar Si van a verte a por qué Si me van a dar a balazos Si me maten ya le acabo en pie Mi amor me gustó, yo lo jugué Como era tu reino mi vida no hay poder Si todavía valor me sobra Hasta donde pude a tus pies Si me maten en tu brazo Si me maten ya le acabo en pie Algo de amor me gustó, yo lo jugué Algo de amor me gustó, yo lo jugué Si todavía valor me gustó, yo lo jugué Algo de amor me gustó, yo lo jugué Si me maten en tu brazo Si me maten ya le acabo en pie Algo de amor me gustó, yo lo jugué 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 ¡Suscríbete al canal! Por la infección, amigo de la cara, los enemigos de la cara es una mala Y me desbloqueo y me traigo entre sus caras, si hay niños y mujeres y a mi caras Yo como nunca tengo, no doy por estar, si no me tengo a ver y si me amas Y con mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y me emociono por este juicio, de que si me da la mala Me pido la camisa por un buen amor Y me emociono por este juicio, de que si me da la mala es mi destino Por eso nadie sabe cuando estoy jugando, cuando estoy querido Por eso nadie sabe cuando estoy jugando, cuando estoy querido